Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jugando SP una vez más, compañeros. Así es, amigos. Aquí estamos, de vuelta, con este famoso juego de lucha libre WWE 13. Y bueno, esta vez estamos con un combate distinto a los que hacemos, pero por una cosa que va a decir mi hermano. Exacto, es un combate que nos ha pedido nuestro suscriptor GeneX. Y bueno, es ni más ni menos que un Edge vs John Cena por el WWE Championship. Exacto. En un TLC, que se me olvidaba decirlo. Un TLC. Por cierto, el título lo tiene Edge. Exacto. Y en este combate tendría que arrebatárselo John Cena. Así que veremos a ver si Edge conserva su título en su poder o lo pierde. Exacto, y bueno, vamos a verlo ya, ¿no? A ver quién lo gana, ¿no? Exacto. O quién lo retiene. Vamos a ver quién es el ganador. Y bueno, aquí está la presentación del combate. Y bueno, aquí está la presentación del combate. Y aquí está Edge, haciendo su entrada en el evento One Night Only. Ahí lo vemos. Con su cinturón bien abrochado. Sale a través del humo. Con ese atuendo, que no me gusta cómo se lo han puesto aquí en el juego, ahí pegado al cuerpo. Se queda muy cuadrado, como si la chaqueta o la gabardina, como se le llame, fuera de cartón. Pero bueno, ahí lo vemos. Y bueno, este es el luchador que veo en el juego que más falso se ve en verdad, ¿eh? Exacto. En los juegos anteriores también se veía falso porque era muy simétrico. Si lo partes en dos, el personaje es totalmente idéntico. Las dos partes son exactamente idénticas. Y bueno, aquí Edge se fue de la lucha libre. Se fue otro de los grandes. Se peló. Se peló también, exacto. Se rapó. Bueno, rapó no. Se dejó el pelo corto y ya está. Se hizo un pelado. Y Christian todavía sigue en la lucha libre, ¿no? O también ha terminado bien, no sé. No está, no está. Ah, ya no está. Pues Christian también. Me refiero a Christian porque Christian era su compañero, amigos. Y bueno, aquí está John Cena con el atuendo de la camiseta negra que ha elegido mi hermano por cambiar. Su saludo famoso a todos los fans. Sabemos que a muchos de vosotros os gusta John Cena. La verdad es que no es para menos, es de los luchadores que más se acercan a La Roca, ¿no? Pues sí. Aunque tenga muchos agucheos, no sé por qué, pero se merece el puesto que tiene ahora mismo, ¿eh? Exacto. Es un gran luchador. Vamos, pero no hace falta ni decirlo. Y al igual que La Roca, ha hecho también películas. Menos. No, bastante menos. No es tanto de películas como La Roca. Exacto. Bueno, tampoco sabemos que hará en el futuro. Porque aún le queda carrera. Y bueno, aquí tenemos el título. Aquí vemos el título. Muy bonito. Y yo, como tengo a John Cena, ese título tiene que ser mío. Así que, hermano, voy a luchar por conseguirlo. Ese soy yo. Y ese soy yo. Ahí le da el título al árbitro. Para ponerlo en juego. Se lo enseña a John Cena. Como diciendo, este es el título que tal vez tengas. Y ahora se lo enseña al público y a vosotros, que nos estáis viendo. Pues bueno, vamos allá. Vamos allá. Vemos. Recuerda que no hay reglas, ¿eh? Esto es lo del maletín, ¿no? No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. Hostias. ¿Sabes lo que pasa con este tipo de juegos? Es que el TLC antes no era de coger nada. De coger el título, que diga. Tío, pues... Ahora... Ahora mira lo que ocurre. Venga, pues vamos. Y sabes que este tipo de combates se me dan fatal, ¿eh? A mí también. Venga, vamos. Tanto hablar ni mierda. O no sé por qué lo cambiaron. O no sé por qué lo cambiaron. Si ya estaba el combate del... Eh... Del... De este... Oye, mierda. Si ya estaba el combate del maletín. Una del... Oye, me estoy trabando. Que digo que si ya estaba ese tipo de combate de coger el título... Que estaba arriba colgado. Y al igual que también está el del maletín. No sé por qué han cambiado el TLC. Si era de toda la vida... Contar sin más. Pero con escaleras, sillas y mesas. Tiene más fuerza yo encima, ¿eh? No... No puedo... Ganarte en fuerza. Me levanta. Vamos a ver. Aquí vemos el escenario, el ring muy patriótico, ¿no? Vamos a dar un paseo. John Cena ha visto... Eh... Toda la grada. Desde lo alto a los hombros de... De Edge. Como si fuera un hijo. Mira, hijo. Mira lo que siente. Y es más... Ese título, si me ganas, será tuyo. Es mayor Edge que John Cena, ¿no? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Eh? Puede ser. No te digo nada porque... No lo sé. Hostia. Y bueno, es el primer combate por el título que estamos haciendo. Exacto. Así que... Y es una forma de luchar por el título muy mierda. Porque... Hago bien el combate y tal, ¿no? Pero en el momento que tengo que coger el título, no sé cogerlo. No sé qué es lo que hay que hacer. A ver, sé cómo hay que hacerlo, pero... Siempre fallo. Si te lo dice, lo que tienes que hacer. Yo no lo hago bien. Pierdo el equilibrio siempre. Pues tienes que cogerlo cuando esté a tu altura. Vamos, cuando esté justo encima de ti. No ves que se va moviendo. Mierda. Mierda. De momento está pegando paliza John Cena, ¿eh? No me tontees. Joder. Mierda. ¿Tú vas con un bulldog? Mierda. Ahora sí. Ah, no, Dinity. Ah, Dios mío. Otra vez al palo. Dios. Que no te dejo, que no te dejo. No, ya, ya. La garganta. Barbilla. Que lleve ese golpe. Y claro que sí. Conociendo a Edge, está claro. Él es el que ha empezado el tema de... Un especialista de este tipo de combates, en verdad, ¿eh? Pero eso ha sido bueno de que fuera tú el que empezara a coger... Mesas, sillas, escaleras y todos los instrumentos para dejar a John Cena fuera de lugar. Bueno, no, fuera de combate. A la mesa. A la mesa. A la encima de la mesa. ¿Qué haces? ¿A tu mesa? Pues claro que sí. Subes o... Conriqueces. Este... Este mapa... Este mapa, digo. Este mapa te vas a comer la mesa. No. ¿Eh? ¿Cómo? Ha girado muy lento. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, vale, ahora sí. ¡Mierda! Me cago en la hostia. Pues no. Pues no. ¡Mierda! Mirad el título, cómo se ve. Ahora que se ve el ring desde todo lo alto. John Cena hace su entrada. Acaba de entregar ahora mismo. Todo ha sido un sueño. Mirad cómo entra a veces. Fiat. Tengo un movimiento personal. Me voy a dar prisa. Hostia. ¿Cuál era el movimiento personal de ellos? En el suelo, por favor. ¿No lo sabes? Hostia, es verdad. Cuando dice... No me acordaba, ¿eh? Perdonadme. Ha sido un lapso. Te has comido la escalera, lo sabes, ¿no? Y no solo me he comido la escalera, sino que... Has hecho que pierda mi movimiento. Eso tiene un precio. ¿Por qué no puedo nunca? Hacerte un ataque desde la esquina de las cuerdas. ¿De la esquina de las cuerdas? Bueno, en las cuerdas. Esquina. ¡Sí! ¡Venga, ya! ¡Esto es pura locura, amigos! Madre mía, eso lo lío, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo sé, pero yo veo muchas mesas en el suelo y eso... A lo mejor eso está limpio. ¡No, no, 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 no! Si hubiera sido más limpio... Me lo he comido. Me lo he comido. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿O es que me iba a ir corriendo, o no? Me cago en la hostia. ¡Cómete esa! ¡Y ahora sí, compañeros! ¡Oh, oh! ¡Ha sido perfecto! ¡Volvete! ¡Spear! ¡Dios! ¡Eso es dolor de estómago y lo demás es tontería! Después del ataque del Spear de Golbert, el de Edge, ese es uno de los más fuertes. Hombre, no me jodas. ¿Dónde dejas el de Rayno? ¡Hostia, es verdad, Rayno! Nuestro amigo Rayno. Con el techo de ataque, para. Sí, me ha levantado rápido. ¡Dios! Ahí se ven trozos de mesa saltando. Esto es... parece el almacén del IKEA, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Y ahora sí! ¡Voy para arriba! ¡Y a retener el título! ¡Mierda! Yacina levanta por lo que más quieras. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¡John! Así no vas a ganar el título, John. ¡Joder! Así no, ¿eh? ¡Qué rachilla lleva ahora con lo bien que iba! Así, a partir del momento en que he sangrado. ¿Qué más has hecho el ataque en la mesa? ¡Y ahora encima de la escalera! ¡Ahora en la escalera! ¡Venga, ya! ¡Mierda! ¡Vala! ¡Está reñido, está reñido! ¡Cada uno ha recibido un remate! ¡Ahora no me has hecho tú! ¡Mierda! ¡Pierda! 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 ¡La cabeza de Edge! ¡Sangre! ¡Si no sangre así! ¡Tendremos que hacerlo por las malas! ¡Joder! ¡Pierda! Venga ya, hombre. ¿No te he dado? No. O sea, que agradezco. Oh, oh. ¿Por qué se ha dejado la cámara? ¿No ha sonado bien, amigos? Claro que no. No ha sonado bien. ¡Pruébate! Y ahora vamos. ¡Revanta, digo! ¡Levanta! ¡Revanta, no! ¡Levanta, venga! ¡Venga! ¡Se me ha ido! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué poco me ha durado! ¡Dios! Pues vamos a por la escalera. Madre mía, qué cagada. Y tú vete fuera del ring. ¡Mierda! ¡Vete tú! ¡No te jodas! ¡Vete tú! ¡Ya! Se ha quedado como en mierda ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abajo! ¡Tío, en la espada de John Cena! ¡Y para arriba! ¡Joder, espérate! ¡Cómo era! ¡Cógeme! ¡Ponte en la... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ponte en el lado de los escalones y cógeme! ¿Cómo me vas a coger desde el lado? Si no estás a la altura del título. Mira dónde está la sombra. ¿Y dónde estás tú? ¡No, no, 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 no! ¡Qué me has esquivado! Esas cosas no puedo hacértelo. Me he dado cuenta durante... ¿Y esto es el regalo? ...durante todos los combates que hemos hecho, que lo que es un ataque desde lo alto de las cuerdas o un salto, lo que sea, siempre me lo esquivas. Quizás sea porque son ataques que se ven venir. ¿Qué he hecho? ¡Hostias! 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 No, ya se hacía de antes, ¿eh? Pero vaya, vaya es paranoia. ¡Ahora sí! ¡Hostias las escaleras, amigos! ¡Joder! ¡Venga ya, hombre! ¡Me lo tomo! ¡Ethu! ¡Esta ha recibido bastante ya! ¡Llevando remates! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo se tira! ¡La vista que pone para tirar! ¡Dale para abajo cuando te ponga a tirar! ¡Te da indica esto! ¡Madre, no le das! ¡No, no sé! ¡Danda para abajo! ¡Se le da para abajo! ¡No, pero me he caído! ¡No, pero me he caído! ¡No, pero me he caído! ¡Pero no sé! ¿Cómo ha dejado? ¡Me he dejado dado! ¡¿Está apuntado para abajo?! ¡No sé! ¿Hace este tipo de combates? Y cuando hice el juego de mi historia, en los combates, esto los tenía que repetir un montón. ¿Y cómo conseguiste hacerlo? ¡Después de repetirlo un montón de veces! ¿Qué pasa, que Edge no se levanta nunca, o qué? ¡Joder! ¡Ahora me esquivarás! ¡Oh, no! ¡Ahora que hablo, no lo esquivan, no! ¡Y ahora sí! ¡Cómételo! ¡Cómételo! ¡Ahí está! ¡La cabeza contra el suelo! ¡Y me voy a asegurar de que esto no estorba, para lo que te quiero hacer! ¡Otra vez al suelo! ¡Me voy a asegurar que no estorba, he dicho! ¡Y ahora sí! ¡Spear! ¡Sí! ¡Dios! ¡Y así te vas a tomar por culo! ¡Eh, qué dices! ¡Venga ya, hombre! ¡Que te vas fuera! ¡Que te vas fuera! ¡Venga ya! ¡Que te vas! ¡Fuera! ¿Qué te he dicho yo así? ¡Me caigo en la oscura! ¡No quiero ir fuera! ¡Venga, y encima sangre! ¡Aleluya! ¡Sangre! ¡Ahí está! ¡Ahora vas a ver lo que he sentido yo! ¡Dios! ¡Me va a dar a mí! ¡Me va a dar a mí que no! ¡Que no! ¡Me va a dar a mí que no! ¡Ya sube Edge! ¡Está todo el por culo! ¡Hijo de puta! ¡Está todo el por culo! ¡Está todo el tiempo a subir! ¡No, de todas formas no hubiera sabido coger el título! Este tipo de combates... ...de coger el título al coger el maletín siempre los pierdo. ...hasta jugando con el... ...hasta jugando con el... ...te podían ser muchos... ...muchos ataques especiales y de todo, pero... ¡Que sí, que sí, que sí! ...en el momento coger el título sí antes y ya lo has visto. ¡Sí, ha sido! ¡Es fácil! Lo que pasa es que... Amigos suscriptores, al menos que yo diga, ya he aprendido a coger el título... ...no nos pidáis este combate porque sabéis... ¡Que cabrón! ...que sabéis a saber quién va a ganar. ¡Que cabrón! ...pero... ...han conseguido retener el título. ¡Exacto! Pues nada, esperamos que os haya gustado el combate. Sobre todo a ti, Jim X. Y nada, dadle a me gusta para ayudar... ...que ayuda muchísimo, como siempre decimos. Y si lo decimos es por algo porque... ...ayuda de verdad. Comentad qué os ha parecido el combate. Y nada, si queréis seguir viendo más combates de WWE 13... ...suscribíos. Hasta la próxima compañeros. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!